Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Vengo a contarles la experiencia telefónica del Perú con despliegue de IPv6. Bueno, el 2009 fue una época en que se hablaba mucho del agotamiento de IPv4 a nivel mundial. El forecast de direcciones IPv4 2012-2013 de esa época nos decía que en el año 2012 era inminente en el agotamiento. Esto significaba que Telefónica debía empezar a utilizar IPv6 o algún método para poder continuar con su servicio. Como les explicaré un poco más adelante, Telefónica del Perú tenía una problemática muy particular. Ya algunos esperadores en esta época habían empezado a desplegar IPv6. Orange, Concast, ya estaban avanzados en esto. A ver, las palancas que nos ayudaron a desplegar IPv6 fueron las siguientes. En el año 2009, Telefónica del Perú solamente contaba con 1.2 millones de direcciones IPv4. Ya en este momento teníamos 1.1 millones de clientes residenciales solamente. Nos quedaba un gap de 100.000 IPs solamente para poder crecer. Ya en estos años, LACNIC nos asignaba bloques pequeños y era obvio que no nos iba a alcanzar en un laxo de tiempo las direcciones IPv4. En el caso de los servicios móviles, sí, desde que nacieron, nacieron nateados. Entonces, esto para nosotros no era un problema. Más el problema estaba en la parte residencial. Bueno, era obvio que era necesario usar IPv6 y CGNAT. IPv6, ¿por qué? Porque entendíamos que era necesario colaborar con el despliegue IPv6 para que otros operadores puedan acceder a contenido nuestro. Proveer de IPv6 a los generadores de contenido de nuestro país. Y CGNAT para poder optimizar más el uso de IPv4 existente. La propuesta dada fue, bueno, crecer en dual stack. Toda nueva alta a partir del año 2012 debería nacer con dual stack y con CGNAT. Los clientes de alto valor, ellos sí podrían continuar con direccionamiento IPv4, básicamente el segmento de empresas. Hasta el momento tiene direccionamiento IPv4 que se le pueden asignar a los clientes. En la parte residencial, sí, en la fecha no tenemos direccionamiento IPv4. Y, bueno, lo que les comentaba, ofrecer IPv6 a nuestros proveedores de contenido, a nuestros clientes que proveen contenido para poder facilitar el despliegue de IPv6 y otras operaciones. Ya alguien de otro país que quiera acceder al contenido de Perú podría acceder por IPv6. ¿Cuál fue el plan? Ya en el año 2009, como les comento, a nivel corporativo se decidió que debíamos ir a IPv6. Ya era cosa de cada país, de cada operación. Si iba directamente ya a IPv6 o participaba simplemente del proyecto y lo hacía poco a poco. En el caso de Perú, por la problemática que les comenté, lo teníamos que hacer ya. Fuimos el primer país de la empresa, de la corporación, en despliegar IPv6. Este despliegue se paseó. El año 2009-2010 se entró en una fase de auditoría de las diferentes redes telefónicas. Cómo están constituidos sus badbo, qué equipos tienen de borde, CPS de clientes, cuántos son, diferentes servicios que teníamos. Luego empezó una fase de diseño. Aquí se hizo el requerimiento de IPv6 a LACNI. Se hizo el detalle. Empezó a busquejar el esquema de migración. Se empezó a hacer un plan de direccionamiento por POP de direcciones IPv6. Y el análisis económico que impactaba al desplegar este nuevo estándar. Luego de esto venía la preparación de elementos de red. A este tema lo voy a explicar más en la lámina siguiente. Pero bueno, ya empezó desde el año 2010 hasta el 2012 todo el despliegue de IPv6 propiamente en red. Y en paralelo se fue desplegando pilotos con clientes reales. Bueno, las personas que implementábamos esto nos poníamos de voluntarios para hacer las pruebas tanto de CGNAT como de IPv6 en nuestras casas. La estrategia. Bueno, para pasar de IPv4 a IPv6 teníamos varios caminos. Estaba usar DSLive, IPv6 tunelado en IPv4. O usar DualStack. Nosotros decidimos ir por DualStack en este despliegue. Para esto era necesario y la clave del despliegue son los CPS. Los CPS de clientes necesitaban tener esta funcionalidad y así ir creciendo en clientes de IPv6 progresivamente conforme se vayan implementando estos CPS a los clientes. Otra parte importante era proveer a la capacidad a los elementos de borde, ya sean los BI, RAG, GCN, CMTS o el de PES que tengamos en el borde de la red, la funcionalidad de DualStack. Asimismo habilitar en los DNS el poder resolver direccionamiento IPv6. Una parte importante también es toda la parte de OCS, de soporte, a la provisión, de provisión, soporte y concenter del servicio. Al final de las láminas voy a poner un caso que tuvimos de las complicaciones que hemos tenido durante el desplegar sobre todo CGNAT. Y bueno, la parte de COIL nos ayuda mucho en este punto. Bueno, esta lámina sí me voy a desplegar un poco más. Es básicamente el análisis que se hace a la red. Esa es una red tipo, un core IP MPLS con diferentes equipos de borde, ya sean PES empresariales, BIRRAS, CMTS, GGCNs. Y hemos evaluado por cada parte de la red qué tan complicado iba a ser desplegar IPv6. Al nivel de core IP y de conectividad, básicamente el impacto era mínimo. El core es una parte de la red que normalmente está muy robusta, está siempre con una versión de software reciente. Es un elemento simplemente que solamente forwardea. Básicamente a nivel de core, lo único que hubo que hacer es activar una funcionalidad LDP para el paso de IPv6. En la parte de interconexión, hacia nuestra salida de internet internacional, era lo mismo. No era simplemente habilitar un address family más en el protocolo BGP, ya sea un address family IPv6 o un address family VPNv6, dependiendo de qué queríamos implementar al interno. No era algo que implicaba demasiada complejidad, era algo sencillo. Lo mismo en nuestras conexiones hacia otros operadores locales, lo que llamamos el NAP local. A nivel del borde, como les expliqué hace un momento, sí ya empezaba a haber un poco de complejidad. A nivel de borde, ya los PES, los BIRRAS, MTS, deberían hablar de una nueva familia con los RAW reflectors. IPv6 o VPNv6. Adicionalmente, el cómo entregan el direccionamiento a los clientes es un punto importante de definir. En Telefónica se definió lo siguiente. Teníamos los clientes ya en el plano de control global, en IPv4. Estos clientes se mantienen tal cual, a los que no se han migrado todavía. Se creó una VPN para clientes que iban a ser nateados. Una VPN CGNAT, que la llamamos. Y adicionalmente se creó una VPN IPv6. El paso de migración iba a ser el siguiente. Los clientes que se nos sacaron los IPs. Los clientes que iban nuevos, iban a la VPN CGNAT. Y adicionalmente, su tráfico IPv6 era direccionado a la VPN SPI6. De IPv6. ¿Esto para qué? La idea final de nosotros era terminar, que todos nuestros clientes terminen dentro de una VPN dual stack. Que finalmente será la VPN IPv6. Y ya sea, el PIRRAS tiene la funcionalidad y la capacidad de definir. Si es un tráfico IPv4, te direcciono por la tabla global, o una VPN IPv4, o lo que sea. Y el tráfico IPv6, a la una VPN IPv6. A nivel de la parte empresarial, ya desde hace algún tiempo teníamos pruebas de IPv6 con universidades. Con la red académica peruana, la RAP, en Perú. Esto ya lo teníamos trabajando tiempo. En esta red, básicamente, no hubo que hacer nada. Simplemente cambiar el CPE al cliente y empezar a dar IPv6. En la parte de CPE residenciales, sí tenemos un problema. Y es la limitante por la cual no seguimos creciendo todavía a un buen ritmo en uso de IPv6. Este 1.1 millones de clientes tienen CPE antiguos. Que ni con la grade firmware soportaban dual stack. Los crecimientos dual stack han sido siempre con CPEs nuevos. Entonces, mientras que más clientes tenemos, más clientes de IPv6 hay. Pero todavía tenemos el remanente de los CPEs antiguos. Que son cambiados solamente cuando hay una avería o algo. No una intervención en casa del cliente. Esto tiene un costo. También cambiar 1.1 millones de CPEs es un costo elevado. Entonces, esto se va haciendo progresivamente. En la parte móvil, que es una parte que todavía no hemos atacado con IPv6. Porque no nos generaba un problema. Ya estaba nateado y estaba tranquilo. Recién el año que viene vamos a empezar a desplegar IPv6. Y esto va a disparar que nuevamente suba nuestra cantidad de clientes IPv6. Que se ha visto más o menos, está subiendo de a pocos todavía. Bueno, IPv6 está bien. Pero no nos soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que se nos acaban las IPv4 que hacemos. El IPv6 nace con un problema. IPv6 no es compatible con IPv4. Un contenido en IPv4 no puede ser alcanzado por un cliente que solamente tiene IPv6. Necesitábamos hacer algo para poder seguir subsistiendo con el servicio. Había en diferentes maneras. Bueno, la manera más usada fue usar el CGNAT. Actualmente usamos NAC 4.4.4. Que básicamente extiende la funcionalidad de nateo del CPD cliente a un elemento de red superior. Con mayores capacidades y con mucha más inteligencia. Aunque no lo crean, el CGNAT es un elemento que nos ha dado problemas, pero es un elemento también que es muy importante y muy interesante. Ya dependiendo del tipo de tráfico que manejemos, el CGNAT puede tener reglas que lo puede seguir al comportamiento del cliente y puede darle una sensación de su servicio buena. Sin necesidad de darle problemas. Bueno, acá una explicación del CGNAT. Bueno, creo que todos lo conocen, ¿no? Básicamente es extender el nateo a otro extremo. El cliente sigue teniendo su IP privada normal, conocida, 192681, 191600. El CPE, el móvil de cliente, la traslada ya no a una IPv4 pública, sino la traslada a una IPv4 privada de un segmento estandarizado. Hay un RFC, que es el 164 barra 10, ¿no? Y llega un elemento previo a la salida de internet, que es un equipo CGNAT, que este rango lo natea a una IPv4 recién. Como les comenté, el uso del CGNAT involucra una constante revisión de aplicaciones. Esto se va actualizando. Hay múltiples RFCs, hay múltiples documentaciones en internet sobre cómo se van comportando las aplicaciones antiguas y nuevas con el CGNAT. Así como también hay aplicaciones que no van a ser soportadas en un CGNAT, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? En el caso del CGNAT, de las aplicaciones que no son soportadas, por ejemplo, en Perú tenemos bastantes personas que adquieren cámaras de videovigilancia sin necesidad de comprar un servicio de negocios o algo, sino que es un cliente residencial, que alguien le vendió unas camaritas, ¿no? Y hacen un mapeo de puertos de su móvil y funciona. Si a este cliente tú lo migras al CGNAT, deja de funcionar, ¿no? Porque ese puerto que ellos están usando, tú no sabes ni cuál puerto es el que están mapeando y obviamente el CGNAT no sabe cómo comportarse ante este cambio, ¿no? Aquí es donde el equipo de Colno se jugaba un papel importante. Lo que se definió al inicio del despliegue es, ok, estos problemas van a haber. Hay clientes que tienen algún servicio, ¿no? Que se va a ver afectado. Entonces, el cliente se queja, se identifica que es un cliente CGNAT, se identifica la aplicación que tiene y el Colno lo único que hace es simplemente pasarlo a una bandeja especializada que se encarga de retornarlo a la tabla global. Como les comenté, los clientes IPv4 siguen estando en la tabla global. Estos lo hace, como les comenté, el Virras. El Virras simplemente en el campo de provisión del cliente está en qué BRF o en qué tabla va a estar el cliente. Lo único que se hace en la plataforma de provisión es que cambia la VPN o la tabla donde va a estar el cliente y se reinicia el móvil. O sea, no es un cambio complicado ni nada y es lo más transparente de ese cliente. Como porcentaje, les puedo decir que menos de 1% de clientes hemos tenido ese problema. O sea, no es un porcentaje de clientes muy elevado que tenga un servicio específico que el CGNAT no lo pueda atender. Bueno, acá más o menos comentarles la situación actual de direcciones que tenemos en Telefónica. Actualmente tenemos aproximadamente 1.6 millones de clientes de servicio fijo solamente, de los cuales un 27% son clientes NATEADOS. Como les digo, a partir del 2012 todo crecimiento adicional ya era NATEADO. Ya no tenemos más IPv4. Las IPv4 públicas se fueron para el cemento de empresas. Ya en la parte de recensión no se tiene. Direcciones y pasos son disponibles. Lo único que hacemos es mover en nuestra red conforme se va acabando y migrando más clientes hacia GNAT. A nivel de IPv6, este crecimiento se ve limitado por el uso de SPS. Actualmente solamente el 20% de este 1.6 millones de clientes tiene móviles que soporten dual stack. ¿Puedo ayudar a poner la presentación? Esa lámina es justo. Bueno, aquí comentarles algo particular. Esta es la última lámina. ¿Qué se nos viene? ¿No? IPv6 nos va a ayudar para lo que se viene en el futuro. El día de ayer comentó la gente de Cisco sobre el tema de Internet y las cosas. Es algo que ya no es algo futuro ni nada. Es una realidad. No, buscando Internet empecé a verlo. Esto me lo comentó alguien de Cisco y lo encontré en Internet. Ya hay hasta microondas que tienen conexión a Internet en la casa. Yo no entiendo para qué un microondas se va a conectar a Internet, pero ya está disponible. O sea, alguien puede ir a comprar un microondas y tiene conexión a Internet. Esto está que crece cada día más. Cada vez hay más temas de domótica. Ya hay inteligencia en las casas. Hasta los focos los podemos controlar de nuestro móvil. Y esto implica definitivamente un crecimiento de IPs muy grande en el futuro. Aquí IPv6 juega un papel muy importante. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, la última lámina. Los problemas. ¿No? Los problemas que hemos tenido. ¿No? El IPv6 en sí no nos da problemas. Pero sí nos trae problemas el tiempo de adopción que está tomando. ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Conforme hemos desplegado IPv6 y Cgenat, ya desde 2012, 2012, 2012, ya tenemos casi cuatro años con él, hay aplicaciones que en teoría se ven afectadas, que se han ido puliendo en el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, un reclamo fuerte que tuvimos de la comunidad de Gamers en Perú, fue por PlayStation. Hace un año, año y medio, PlayStation ni siquiera fue un problema nuestro. Tuvo un problema con su servicio de PlayStation Network. ¿No? Y los clientes, no sé, en Perú empezaron a investigar un poco. ¿No? Y vieron que ahora, abajito de su, cuando hacían su prueba de red, salía NAT Tipo 3. Investigaron y empezaron a decir que Telefónica estaba bloqueando en los puertos, nateando, y que esto lo habían hecho sin consentimiento del cliente y todo. Todo un problema, salía en periódicos, medios, nuestro regulador nos llamó. ¿No? Como ven ahí, por todo lado, pongo en internet NAT Tipo 3, Movistar, y van a encontrar miles de páginas sobre el tema. ¿No? Lo más triste fue que el problema no era nuestro. Esas semanas, fueron dos semanas, PlayStation no había tenido problemas. ¿No? El CGNAT tiene la capacidad de identificar este tipo de tráfico. Sí, lo tenemos reglas para él, para Apple, Wii, ¿no? Donde se permite el nateo de este tipo de tráfico. Y lo pasa naturalmente. ¿No? Pero igual, nos dio la alerta. Oye, ¿qué pasó? Tenemos problemas con CGNAT. ¿Qué pasó? ¿No? Este tipo de cosas son las que nos enfrentamos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y fue algo que a mí, al menos, me causó cierto... Me caí lo antipático a la gente de Sony. ¿No? Uno entraba al foro, porque hubo muchos artículos en el foro, en la página de PlayStation, y lo que decía era que el operador tenía la culpa porque estaba nateando. ¿Ok? Y que la solución era usar Hyperversion 6. ¿Ok? Yo ya tengo Hyperversion 6. La solución es que tú implementes PlayStation 6. Y el PlayStation implemente Hyperversion 6. ¿No? En ese momento, el PlayStation no soportaba Hyperversion 6. Entonces, ¿cómo en su foro podían poner que el problema era que nosotros no soportábamos Hyperversion 6? ¿No? ¿En qué reto nos trae esto? Aún tenemos contenido que tiene que pasar Hyperversion 6. Hay contenido importante. ¿No? Ok. Google, Facebook, ya han pasado Netflix, Akamai, ya tenemos contenido importante, sobre todo de estos operadores, pero hay contenido, por ejemplo, de PlayStation, de algunas consolas de juego, hay una plataforma Twitch nueva que está creciendo mucho, que todavía no está en Hyperversion 6. Y que poco a poco debería ir pasando. ¿Para esto qué necesitamos? ¿No? Que las operaciones de otros países también soporten Hyperversion 6 y poder brindarles esa facilidad a estos operadores. ¿No? Lo que les comenté al inicio, ¿no? En Telefónica del Perú pensamos en esto, ¿no? Y por eso decidimos no solamente salir con CGNAT para extender la vida de Hyperversion 4. Si no dijimos, ok, de acá salimos con Hyperversion 6 también para poder dar la facilidad a que otras operaciones crezcan en Hyperversion 6. Y tratar de que el paso del uso de CGNAT sea el menor tiempo posible. ¿No? Acá CGNAT está cuándo. Yo no sé de verdad hasta CGNAT hasta cuándo va a funcionar. Yo creo que va a ser, no sé, 10, 15, 20 años más. Porque así como va la cosa, va a demorar. El otro tema que creo que es importante y que fallamos un poco es tratar de evangelizar sobre Hyperversion 6 y sobre el tema del agotamiento de IPs. ¿No? Hasta ahora, nuestro regulador no entiende qué está pasando con el tema del agotamiento de IPs. Hace poco tenemos reuniones constantes con ellos explicándoles el tema del agotamiento de IPs. El tema de neutralidad de la red nos dio con palo al principio del año, ¿no? Porque en Perú se puso foco en el tema de neutralidad de la red y en cierta forma el CGNAT es un elemento de red que va en contra de la neutralidad. ¿No? En un contexto muy general la neutralidad tiene que ser tocada con mucha pinza en este punto. ¿No? Si las operaciones van a ir creciendo en CGNAT en el futuro, le va a pegar. ¿No? Ahí neutralidad dice que las aplicaciones deberían ser soportadas de lo que cliente haga. Bueno, más o menos en ese contexto así. Pero el CGNAT no te va a dejar todas sus obligaciones de funciones. Eso está claro. ¿No? Entonces, mientras más rápido se evangelice, sobre el uso de IP version 6, más se le informe a las personas normales el tema del agotamiento de IP, ellos lo conozcan, yo creo que la cosa va a ir mejor con nosotros, ¿no? A nivel de... Pero no nos va a pasar esto, ¿no? Es más, ya no solamente salimos nosotros, también está saliendo, por ejemplo, Claro, que ya desplegó también por lo que veo un esquema de nateo en su red. Ya uno se entera de lo que está haciendo el otro pero simplemente viendo Google. ¿No? Ya ve qué problemas tiene. Bueno, esto es lo que les quería comentar hoy. Espero sus preguntas y bueno, si no hay tiempo ya las veremos en la hora del texto. Hay tiempo porque es muy interesante tu presentación. Ya vas a tener dos preguntas, prepárate, porque esta gente viene en serio. Hola, Jan George, de nuevo. Hola, sí, Jan George. Cuando viajo por el mundo y veo a otros operadores que están desplegando IPv6, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que han hecho con IPv6 en Perú, es fantástico. Pero mi pregunta es que normalmente la gente despliega IPv6 en el core y luego desplegan en la parte móvil porque es mucho más fácil y es más rápido. Ustedes decidieron ir primero en la parte de la red fija y yo me pregunto por qué decidieron hacer el camino más largo y el más difícil. Ok, no te entendí la última parte, ¿puedes repetir? Ah, ok. Bueno, el problema lo teníamos básicamente en el tema fijo. En el tema móvil, como te digo, cuando nació en telefónica nació en ateado. Entonces, problema de agotamiento de IPv6 en la parte móvil no teníamos. Entonces, decidimos ir a la parte fija porque era lo que nos iba a pegar en el tiempo corto. No estamos hablando de 2009, empezó toda la identificación y en el 2012 ya nos pegaba. Jordi Palet, la verdad es que no recuerdo si fue en el año 2003 o 2005 cuando hicimos el ACNIC en Lima. De alguna manera, creo que podríamos decir que el ACNIC fue el primer cliente corporativo de IPv6. Yo no sé si tú estabas en ese momento en la red que fue cuando ya pusimos en la red MPLS a soporte IPv6 para dar servicio al ACNIC. No recuerdo los nombres de las personas que estaban en ese momento. Te quería preguntar si podrías decir qué routers, qué CPEs son los que estáis utilizando y si ha sido difícil conseguir que tuvieran soporte IPv6 o es algo que os ha venido dado. Creo que eso es algo interesante para el resto de la comunidad. Sí, es una pregunta medio complicada. Lo que pasa es que el tema de Moes por temas de volúmenes lo compra a nivel corporativo. Como comprenderás, Telefónica es una empresa que se ve por temas de inversionistas y eso lo controla mucho. Lo que normalmente hace Telefónica es lanza una RFP global, no la compramos con Perú, donde cada país sugiere qué feature debe ser soportado. Perú obviamente pidió el tema Dual Stack. Actualmente el equipo homologado es el Nucom, si no me equivoco, pero salen con el logo de Telefónica desde fábrica. Es el modelo que tenemos ahora homologado en la parte residencial. Y luego comentarte un protocolo que no sé si has estado aquí el resto de la semana, te podría resolver los problemas que te genera Cgenat. Si es cierto es que cuando habéis vosotros empezado el despliegue no existía todavía. Es decir, que probablemente ha sido acertado ir por ese camino en ese momento. Pero ahora mismo hay 464XLAT que podría ocurrir que le pidierais al fabricante del CPE que en una nueva versión de firmware os incorporase la parte de cliente que es CELAT y os evitaríais el Cgenat. De hecho, utilizaríais la caja Cgenat como NAT64 que es la parte del proveedor. Y luego hay otra alternativa también en dos variantes que es MAP-T y MAP-I que también requiere un cliente digamos en la parte del CPE y que son alternativas que evidentemente también supondrían retirar el Cgenat. Es decir, que la problemática que tenéis por ejemplo con las cámaras y que surgirá cada vez más con otros servicios o con otros clientes que tengan dispositivos que aún no tengan IPv6 necesiten redireccionamiento de puertos estáticos os evitaría ese tipo de problemas. Son tecnologías relativamente nuevas estamos hablando nuevas de dos años es decir, que no es que nos hayan probado de hecho tienen bastante experiencia ya pero vamos es una idea que en el futuro quizás podáis contemplar sobre todo pensando en que vais a tener que adquirir más CPE para ese millón de usuarios que todavía falta por transferir a IPv6. Así es. El tema de NAT64 sí lo estamos viendo ahorita está como tú comentas todavía no ha sido algo muy desplegado pero bueno sí lo estamos desplegando. David de Salvador una consulta al final de cuentas no sé si entendí aplicaron también IPv6 a la red móvil o todavía siguen trabajando con NAT? Ahorita lo tenemos en fase de pruebas pero tenemos en Roadmap 2016 ya desplegar IPv6 para la red móvil así como también hacer pruebas de NAT64 pero ya están haciendo pruebas digamos a nivel de IPv6 para móvil ya están en fase de pruebas solo una consulta los cambios que han realizado han sido a nivel de que nodos específicos a nivel de packet core para ser más específicos SGSN GGSN y los equipos P de cada red móvil del core de paquetes los que hacen la función de BGP hacia el Road Reflector básicamente ahí y el demás trabajo es un tema de terminales Carlos de LACNIC felicitaciones por el trabajo que han hecho ha sido guía para muchos y creo que ha entusiasmado a muchos a empezar a recorrer el camino de IPv6 yo tengo dos preguntas en realidad una que se ata con la del el colega del Salvador es sobre la parte de móvil si tienen planes de hacer IPv6 y dual stack en 3G o lo van a obviar y van a ir directo del ETE y la otra pregunta es si ustedes miran las estadísticas de IPv6 en Google Google lo reporta Perú en rojo como que tiene un nivel alto de adopción pero que tiene una tasa alta de conexiones caídas o de algunos otros problemas y tenías algún comentario para hacer sobre eso que se puede deber bueno te contesto la primera pregunta el despliegue de móviles va a ser sobre 4G no estamos mapeando 3G Telefónica aparte un esquema de crecimiento de 4G muy rápido en el tiempo tenemos un esquema de ir hacia 4G de manera muy rápida bueno ya lo tenemos pero crecer mucho más en él y bueno estamos haciendo el esfuerzo de IPv6 en 4G sobre la segunda pregunta el tema de Google bueno hace poco hemos establecido contacto con ellos para el tema de usar equipos de ellos servidores de ellos en nuestra red no en todos los elementos donde los hemos conectado tenemos IPv6 entonces si bien se le ha facilitado el IPv6 al caché no lo estamos transmitiendo a la red es por eso que quizás en sus estadísticas de Google figure estos números gracias bueno que tal buenas tardes Eduardo Rosario de Media Commerce Colombia Luis primero pues felicitarlo por la presentación muy buena genial quisiera hacer el énfasis como en la parte donde dices de la evangelización del IPv6 de hecho en la compañía nuestra nosotros también tenemos desplegado ya el IPv6 pero se nos ha dificultado mucho la parte con los clientes nosotros entregamos un segmento IPv4 público y adicional también entregamos un segmento IPv6 pero los clientes no saben cómo utilizarlo o los EPS tienen problemas para desplegarlo pero más que todo es el tema de no conocer cómo se implementa el IPv6 tanto así el caso que hay clientes que nos dicen que no necesitan el IPv4 y que solamente le entregamos el IPv6 exacto entonces a eso iba quisiera decirle pues en la parte evangelización de IPv6 quisiera preguntarte cómo lo han hecho cierto o esa digamos sus boletines o cómo informan a los clientes y cómo los evangelizan bueno lo puse como un punto al final porque es un punto que también nos genera problemas lo que venimos haciendo ahora es trabajar con nuestro regulador como te comento ya desde hace dos años tenemos problemas con ellos nacieron con el tema de Playstation ahora último hubo reclamas por tema de cámaras de vigilancia esperamos que el regulador nos ayude con esto el regulador parece que este mes va a ser un foro público sobre el tema no estamos invitados los operadores no podemos estar solamente para gente y proveedores de equipamiento que puedan ir en este punto hemos conversado con bastantes proveedores de nuestra red para que estén presentes en ese foro y bueno la gente normal y a medios informen sobre el tema real de agotamiento de IPv6 el impacto el no conectividad entre perversiones y perversión 4 que la gente piensa que es poner IPv6 y ya se conecta con todo nuevo y lo cual no es así no ellos tienen ese concepto equivocado pero más hemos trabajado con el tema regulador correcto muchas gracias igual quisiera también hacer énfasis pues en estos eventos también es muy importante la participación del gobierno ¿cierto? igual es bien interesante que asistan personas del ministerio de las TIC por ejemplo aquí en Colombia que por ese lado es por donde deberíamos empezar a hacer la educación muchas gracias hola José Luis primero que nada Alejandro Costa de la ACNIC muchísimas gracias por la presentación que hiciste realmente estuvo muy muy interesante tenía tres preguntas anotadas pero se me quedaron en el micrófono que está por el lado allá pero bueno la primera voy a intentar ser relativamente rápido primero sobre el helpdesk si has tenido incremento de llamadas después de la implementación de IPv6 ¿cómo está ese tema? Sí por IPv6 no tenemos problemas el problema es por CGNAT hace el 2012 se definió como te digo el mecanismo de los clientes que reclamaban por el tema de nateo no se le decía que se estaba nateando pero bueno uno podía ver a nivel de GLD que el cliente tenía una IP del rango 100 punto algo y si te reclamaba por un tema de videocámaras o algún tema puntual que tú sospechaste de CGNAT el mismo call lo migraba a su esquema anterior de IPv4 pública normal el problema fue que bueno la gente no son permanentes en las empresas y bueno este año nos pegó y que la gente del call cambió y los procesos parece que no definieron que no se sigue con el mismo speech el cliente de pasarle una bandeja especializada sino que simplemente se le decía al cliente oye contrata un servicio de IP fija porque tu tu tráfico es nateado y no vas a soportarlo el mismo call nos hizo nos dio una patada y nos causó problemas estos clientes obviamente se quejaron con el regulador y el regulador nos invitó una vez más a conversar con ellos en este punto así es importante el call y la gente en sí todo el tema de provisión juega un papel muy importante en este despliegue no es solamente la red es saber cómo informar al cliente lo que comentábamos evangelizar al cliente mientras más nos ayuden en ese tema de evangelizar a los clientes de qué es lo que está pasando en Perú íbamos a decir que el 2012 no fue el fin del mundo que los mayas pronosticaban pero sí fue el fin de la IP version 4 y fue algo que fue un cambio muy brusco para nosotros el ir a este nuevo esquema de nativo y con IP version 6 bueno seguir con los temas de los speech que manejan el call y ver que no cambien en el tiempo la otra tiene que ver con los CPE que mencionaste algo de que salen ya con el logo de Telefónica etcétera pero la pregunta en sí iría vamos a suponer que yo compro una caja que soporte IPv6 obviamente para poner wireless en mi casa el tema del de HCP y eso cómo está estábando si puedes decir algo la parte de HCP IPv6 Prefect Delegation que tienes allí es Prefect Delegation se usa EV64 en la red de cliente y básicamente la dirección IPv6 se forma con la MAC del dispositivo final que se conecta no es algo muy complicado lo bueno que IPv6 en ese punto en ese aspecto sí está muy bien definido no hemos tenido mayor problemas en esta parte básicamente es el tema de que la empresa quiera más modem con soporte dual stack y la última que creo que no hay vamos a hacer esta pero ya vamos a Zahel haz a Zahel y haz vos dale no sé si era la misma pregunta nada más invitarlos a compartir esa experiencia en la lista de IPv6 yo soy el moderador y también preguntarles si esto lo han escalado a nivel telefónico a nivel mundial y si para replicar la experiencia también la iniciativa de IPv6 no es una iniciativa de Perú fue una iniciativa corporativa obviamente Perú se colgó sobre esta iniciativa del 2009 porque ya teníamos un problema real no es por esto que si la empresa está empujando a esa dirección nosotros nos subimos y estuvimos más rápido nada más quiero recordar relacionado con eso que Telefónica usó la reunión del ACNOG de Buenos Aires para hacer una reunión aprovechando que había varios de Telefónica y venía Carlos Rally gracias que estaba liderando eso a nivel corporativo aprovechó la reunión del ACNOG para reunir a varios de distintos países no sé si habrás participado pero bueno sirvió en aquella época 2011 gracias bueno y mi última pregunta referente al direccionamiento el prefijo que entregas tú al cliente vamos a suponer que partiendo de la respuesta pasada supongamos que yo compré tengo una caja quise levantar tres SCIDs ¿cuánto prefijo le entregas al CPE? la longitud es un barro 64 por cliente para usar el entorno de EUI 64 en los dispositivos finales yo tengo tres cosas para mencionar de esto una nos despejaste los fantasmas que había en la lista del ACNOG sobre NAT 2 NAT 3 dobles anillos de CGNAT dobles anillos de CGNAT y que era una campaña de marketing de una empresa una empresa privada que quería consumir no sé dónde apareció en el ACNOG y en el ACNOG yo tampoco sabía qué cosa era lo encontré ¿sabes dónde? mi regulador hasta mi regulador lo empecé a usar y lo definía incluso qué cosa era cada uno porque a nivel de redes no lo encontraba no, para nada nosotros incluso en la lista no entendíamos de dónde venía lo de NAT 3 y era una cosa de gamers de Playstation muy específica y lo segundo que quería decir era comenzaron en el 2009 ustedes ya son 6 años y todavía no lo tienen totalmente desplegado si bien tienen muchísimos avances están mucho más adelantados otras empresas y lo último que es que es muy bueno que vengan empresas como Telefónica a hablar de estos temas antes eran las grandes empresas no se comunicaban tanto y realmente esto ayuda a toda la comunidad así que yo te quería agradecer esa parte y tenemos otra pregunta sí felicitarte por la exposición muy buena la consulta era más o menos relacionada a la que hizo el anterior compañero si levantaste SSID que son independientes AP independientes le das un pleca 64 por cada SSID no la brillaza exacto debería ser distribuida pero si quieres separar un SSID no el el no lo soporta a lo mejor de repente no lo no 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 perdón la versión 4 que son son privadas las típicas 1, 2, 1, 2, 1, 6, 8 es típico y del lado de la One de la One es una IP privada otra privada sí pero de un rango ya establecido en un RFC que es el rango como un netmap exacto que es el 164 barra 10 así es un netmap exacto una pública corresponde a una privada y así no se viene la privada del dispositivo por ejemplo una laptop se natea una privada de un rango ya conocido su default gateway de ese de ese modem de esa IP privada es un router que se llama OCGNAT y el NAT lo que hace es trasladar recién ese rango 100 a una IP versión 4 a una pública cada privada corresponde a una pública no ya usas un ateo normal no le puede coger en sí se respeta el CGNAT respeta que una IP privada sea nativa de una IP versión 4 lo más posible es más en la práctica siempre le va a corresponder de poner la misma IP versión 4 a menos que el CGNAT falle ya lo único que empieza a variar son los puertos ¿cómo funciona esto? y esto es algo no lo mencioné pero es algo que también uno tiene que tunear de acuerdo a su red el CGNAT entrega 1024 nosotros hemos definido así a lo mucho puertos a cada cliente dividido en bloques de 128 es decir a un cliente se le entrega una dirección IP version 4 pública y tiene 128 puertos que son suyos son suyos si el cliente excede y requiere un puerto 129 coge otro bloque de 128 del mismo rango IP version 4 público el CGNAT le reservó 1024 en la práctica eso cuando yo sale del número que uno ya empieza a analizar los clientes van por 32 son muy pocos que exceden incluso el 128 si a menos que sea un cibercafé o algo exacto las cabinas que tenemos en otras cabinas de internet que tenemos en Perú bastantes son normalmente estos clientes que sobrepasan pero tiene un límite máximo de 1024 que coincide mucho con algunas limitaciones del propio modem hay muchos modem que no soportan más de 1024 puertos ahora ya han salido de más pero nosotros pusimos la limitación de 1024 y esto es solamente para el esquema fijo por ejemplo para el esquema móvil la cantidad de puertos que se está asignando ahorita en las pruebas que hemos hecho son 128 solamente el uso de puertas en dos móviles es menor entonces esto es tunear por ejemplo hubo gente de Ecuador que alguna vez nos preguntó ellos incluso han tuneado en otro valor no han usado 1024 ellos parece que lo han definido me parece incluso más más alto gracias parabéns el mismo playstation sino que el cliente a ver ese mensajito en el playstation de nat 3 empezó a vincular cosas que no eran correctas y empezó a sacar artículos en medios que no eran ciertos y bueno se tuvo que ir a exponer esto al regulador para que quede claro el tema de cámara de videovilancia básicamente no es soportado porque ¿qué ha pasado en Perú? no es que usen una cámara D-Link por ejemplo que D-Link incluso es soportado en ese general porque el modo que vincula una cámara a servicios es por un login ya no por IP es un login en cambio lo que han hecho en Perú es hay diferentes proveedores más o menos clandestinos que podría ser que compran videocámaras y lo cuelgan del móvil y hacen un mapeo de puertos y lo usan este tipo de servicios si lo podemos controlar porque no sabemos qué puerto están usando porque si lo podríamos identificar y fuera algo estándar incluso se podría hacer una regla en el CGNAT para que ese puerto lo respete y sea trasladado al mismo puerto con lo cual la cámara seguiría funcionando básicamente estas aplicaciones son las que se ven impactadas como te digo en verdad son muy pocas y sí están definidas hay RFCs donde que conforme constantemente están actualizando donde figuran la lista de aplicaciones no soportadas así como las soportadas y esto la persona que administra el CGNAT constantemente está actualizando estas reglas orientadas a estas nuevas RFCs que salen última pregunta soy Jan otra vez tal como yo entendí tú dijiste que la delegación de prefijos que les dan a los clientes residenciales es barra 64 y yo espero que fuera un error de traducción o están dando barra 64 a los clientes residenciales ¿cuál fue el razonamiento? ¿por qué no le dan como a todo el mundo barra 56, 58? existe lo que es el EUI 64 donde básicamente el cliente el terminal remoto el laptop el móvil o lo que se conecta al módem arma la dirección IPv6 en base a su MAC address básicamente fue por esta razón usamos lo que en ese momento había EUI 64 del lado cliente para otros entornos por ejemplo empresariales si se asigna direccionamiento diferente incluso más largo o más pequeño eso si es así pero para residenciarlo tenemos en ese entorno de barra 64 todos los que yo conozco que comenzaron con delegación de prefijos de 64 más tarde se tuvieron que pasar a barra 56 y tuvieron que cambiar todo porque la gente en la casa quiere por ejemplo si tú pones un linksys un router linksys por defecto te da un LAN hay mecanismos en los routers que cuando reciben delegación de prefijos asignan si hay solamente un dominio de capa 3 asignan primero barra 64 barra 56 y todo funciona pero si tenés dos tenés dos dominios de capa 3 por defecto el mecanismo recibe el segundo y se lo asigna a ese puerto ese barra 64 entonces cuando esto te empieza a aparecer en la red van a tener un problema grande entonces todos los que comenzaron toda la gente con la que he hablado y viajo mucho por el mundo y mi trabajo es hablar con la gente sobre esto y todo el mundo se pasó barra 56 y con eso terminaron el problema simplemente por si lo quieren considerar Fernando Gontz al principio cuando decías cómo se asignaban las direcciones ustedes asignan un prefijo al CPE y luego las direcciones son autoconfiguradas o cómo sí es autoconfigurable no el dispositivo automático usan Slack después para los sistemas sí el dispositivo arma su propia red IPv6 uno le da solamente la red y en base a su MAC arma la dirección pero en ese sentido vos mencionabas recién que la razón por la cual asignaban un barra 64 era porque decías que usan para generar las direcciones y asentar la MAC pero en realidad eso es independiente vos podrías asignarle al CPE el prefijo que vos quieras y después ese CPE del prefijo que vos le asignaste va a asignar un prefijo 64 para el segmento en particular ¿me explico? sí lo que hacemos en verdad es por ejemplo por un nodo tenemos un barra 47 ese barra 47 tiene n barra 64 al modem se le asigna el barra 64 y se hizo el plan de direccionamiento en base a esto no hay más el plan de direccionamiento lo tenemos con el barra 32 que teníamos y nos sobra por montones entonces en su momento te hablo 2009 2009 2010 se definió barra 64 sé que con el tiempo este tema de prefijos para clientes se ha ido cambiando se ha ido incluso haciendo recomendaciones nuevas en un momento se hablaba por ejemplo de WANES para internet de barra 127 y luego cambió igual nosotros nacimos así y continuamos así no sabemos si en el tiempo vamos a cambiar el tema de destinación a los clientes pero es el esquema que tenemos actualmente Fernando disculpame pero estamos corto de tiempo tardemos planeamiento de direccionamiento fuera disculpa pero el tiempo es gracias a ustedes por la invitación muchas gracias gracias Gracias.